Con el paso de los años, las diferencias existentes entre la reina Leticia y la reina Sofía, 84 años, son cada vez más evidentes. Es de público conocimiento que los padres de su majestad nunca estuvieron de acuerdo con las decisiones que él tomó en lo amoroso. Pese a que en la actualidad la reina consorte es una de las personalidades más importante de la Casa Real y quien se encarga de mantener en lo alto la imagen de los Borbones. Sin embargo, la madre de la princesa Leonor no es la única mujer que logró conquistar al rey Felipe, 55 años. La madre del monarca, en su afán de mantenerse lo más alejada posible de todas las polémicas que circulan alrededor de la familia real, decidió instalarse en Mariventa a comienzos de julio y, según todo indica, estará en la isla Balear hasta el mes de septiembre disfrutando de la tranquilidad que ofrece Palma de Mallorca, su lugar favorito en todo el mundo. Pero, también, el palacio fue aquel sitio donde se enteró de la peor manera de las andanzas de su querido hijo. La cifra millonaria que desembolsó la reina Sofía para ocultar supuestos los amoríos del rey Felipe. Como no podía ser de otra manera, Pilar Eire, en su columna semanal de la revista, Lecturas, desveló el mayor secreto de la reina Sofía. Sucede que la reconocida periodista detalló cómo fue el momento en que la emérita tomó conocimiento sobre el romance que inició el rey Felipe con Isabel Sartorius en la década de los 80, provocando que la abuela de la princesa Leonor, ante la necesidad de ocultar los amoríos de su hijo, decidió pagar 15 millones de pesetas a una importante revista y así evitar la filtración de imágenes comprometedoras de su majestad. A Sofía le dio el gran soponcio de su vida. ¿Cómo va a tener novia Felipe y ella no saberlo? Llevan la revista a primera hora a Marivente y Sofía desayuna con esa imagen. Una chica rubia se recuesta sensualmente sobre el cuerpo de su hijo, el príncipe Felipe. A Sofía le dio el gran soponcio de su vida. ¿Cómo va a tener novia Felipe y ella no saberlo? Pero esa chica no es Isabel Sartorius, que la infanta Cristina le había presentado como una amiga de la pandilla. Detalló Pilar Eire sobre el momento en que el 20 de agosto de 1989 la reina Sofía se enteró de que el rey Felipe estaba en pareja con quien decía ser la amiga de su hija mayor. Según desveló Pilar Eire, la reina Sofía, mientras desayunada en el palacio de Marivente, se encontró con una serie de imágenes que nunca logró olvidar. Las fotos que aparecen ese día en una portada recuerdan una serie californiana, dos cuerpos jóvenes y bronceados a bordo de una lancha motora en aguas de la isla de Cabrera. Tal y como se anticipó anteriormente, ante esta situación, la emérita tomó cartas en el asunto y pagó 15 millones de pesetas para evitar que las instantáneas, tórridas y explícitas, del rey Felipe e Isabel Sartorius continuaran saliendo a la luz. Verano sin foto familiar La reina Sofía se encuentra disfrutando de los últimos días de sus vacaciones en Palma de Mallorca junto a la infanta Elena. Una vez más, el deseo de la emérita de poder compartir sus días en Marivente junto a todos sus nietos no fue posible, ya que la reina Leticia se niega a que sus hijas permanezcan cerca de sus polémicos primos. De esta manera, la madre del rey Felipe no logró obtener la fotografía familiar que tanto sueña realizar.